Y como están chicos y chicas de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez pues traemos algo nuevo Traemos un Fall Guys Ya lo he jugado un poco pero Para mí lo está bueno Y bueno, vamos a hacer Vamos a dar una partidita Vamos a jugar Creo que unas 3 partidas por ahí Esperemos mientras tanto Ahí ya se están viendo jugadores Perfecto La Pirindola Es un poco fácil Ya lo he jugado más o menos Y pues sí Es uno de mis mapas favoritos Hagámoslo Hagámoslo Verga, estoy en la última fila Bueno, no importa Hagámoslo Verga, voy de último Salto 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 No Salto Salto ¡Lo puedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Uy! ¡Casi! Eh... Ok. Voy casi de último. Casi me puedes acosar. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. ¡Lánzate! ¡Perfecto! Ok. Vamos a intentar pasar por aquí. Una última vez para pasar por aquí. Ya luego ya me voy por ahí. ¡No! ¡No! Casi me mato. Bien. Por favor. ¡No! Por favor. ¡Verga! ¡Rápido! ¡Verga! ¡No! ¡No mames! ¡Rápido! ¡Es mi oportunidad! ¡Uy! Bueno. Clasifiqué. Let's go. Ya. Ya está que clasifican. Un poquito que ya está que llega él. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Slimi! ¡Tú puedes! ¡Slimi! ¡No! ¡Slimi! ¡No! ¡Slimi! 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 ¡Corre! ¡No! ¡No! Bueno. Esto es por Slimi. Siguiente ronda. Ojoito. ¿Algo bueno o algo malo? No. Amigo. Es un poco difícil. Pero tranquilos. Tranquilos. Y voy de último. Otra vez. No. No creo que clasifiquen. Sinceramente. No. No. ¡No se movieron! Tengo ventaja. Por un. Por un. ¿Vamos? Ok. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Ahora sí. Deja que me lleve. No. Mejor no. Ya. Ya no clasifiqué. Este es una mierda. Bueno. Para mí. Ay. ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? ¿Aquí? No. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Me meto por aquí. Salgo por aquí. Concha tu madre. Ya. No. Ya no clasifiqué. Tengo como unos 37 por ahí. Adelante mío. ¡No! Vamos. Me voy para abajo. Vamos en lo último. Esto es lo último. Esto es lo último. Yo puedo. Yo puedo. ¿Salto? Salto. Verga. Salto. Salto. Ojito. Ojito. Toma. Ay. No. Pero hay unas bolas. Salta. Bien. Clasifiqué. Pasad. Me asusté por un momento. Este es por lo que se cayeron. Este es por lo que se cayeron. Pero clasificamos. Ese es lo que vale. Vamos. Ahora sí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Por favor. Quizá uno bueno. Parejas perfectas. No. Nunca lo he jugado. Memoriza los íconos de las baldosas. Cuando aparezca un ícono en la pantalla, colócate sobre una baldosa correspondiente. Para no caer en el fango. Allá. En la pantalla me debe aparecer. 15, 14, 13, 12. ¿Dónde está el ícono? No. ¿Qué? ¿Cuál es? Banana. Banana. Corre. Yo confío. Vamos. A ver. Ahí está una uva. Aquí está una naranja. Y ahí está un plátano. Ok. Aquí uva. Aquí naranja. Y aquí plátano. Ok. ¡Manzana! ¡Uy! 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 Ok. Aquí hay una cereza. Una uva. Una sandía. Una manzana. Un plátano. Ok. ¡Manzana! Aquí. Bien. Bien. ¿Me van a tirar estos? ¿Me van a tirar? ¡Uh! ¡Clashifiquí el! ¡Uh! Vamos. Bueno. Solo... Solo... Bueno. ¡Ay, Dios mío! Full Gaze. XD. Me quedo aquí. ¿Qué? ¿Qué? Por ahí es el camino. Sigan, sigan. Sigan nomás. Sigan nomás. Yo sigo. Sigo, sigo. ¡Ay! 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 Gigi. Gigi. Creo que estamos en la quinta ronda. No sé. Entrar con el 3 al top 15. Ojito. No. ¿Fue de Sonic? Bueno, el gira-gira es un poco difícil. No, no es la última. No es la última. Ay, eso tengo miedo. Ok, se mueve solo. Está bueno. Ok. Ok, también. Salta. Salta. ¡No, amigo! ¡No! Ese fue el video de hoy, señores y señores. Muchas gracias por ver el video. Amigo, mañana creo que vamos a hacer otro video de Fall Guys. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.